El teatro, antes de ser un arte, antes de ser un hecho insertado en una cultura, Grecia, la China, la India, el Japón, el Perú, México e incluso algunas remotas regiones de Venezuela antes de la llegada de Colón. Antes del teatro convertirse puede ser un arte ejercitado por unos artistas. El teatro es una condición humana de la cual no escapa prácticamente ningún ser viviente que exista dentro de este planeta. Gran parte de la permanencia del hombre en la tierra se deriva de su capacidad de ser otro, de asumir a otro hombre, de convertirse en otro y de expresarse ante sus semejantes apelando al gesto teatral. Por eso el teatro nació, y aquí me detengo, para conmemorar lo importante, la historia de una sociedad, los momentos grandes que hicieron a un pueblo, a una raza, a una cultura. El teatro es un ritual humano, es un rito, es el gran rito. Mejor dicho, todo rito del hombre es fundamentalmente un acto teatral. El teatro representa, probablemente más que nunca, la angustia humana. El teatro es en sí minimalista, porque nació minimalista. Nació desposeído de ornato, desposeído de aparato, desposeído de técnica en sí mismo. Nació como un simple reto de un hombre que en el pasado milenario dijo, me atrevo a ser otro y a hablar en nombre de otro, y que amontonó a esa capacidad humana el concepto de que él podía sintetizar un aspecto del hombre, transformándolo en una historia y un relato amable ante el espectador. Esa es su esencia. Más que eso, no es. Más que eso, y deja de ser. Por lo tanto, la respuesta teatral al mundo contemporáneo es precisamente en sí mismo y por antonomasia, minimalista. Y el teatro no quiere entrar dentro de la cadena del espectáculo, sino muy por el contrario, quiere asumirse como individual, localizable en el aquí y en el ahora. El teatro, la gran definición que alguien hizo de él, no corresponde a nuestra cultura. La hizo López de Vega. Cuatro tablas, dijo en un verso. Cuatro tablas, dos actores y una pasión y nada más. López de Vega. Cuatro tablas, dos actores y una pasión. Cerca de la cadena del espectáculo. Cuatro tablas que alguien hizo de él, no corresponde a nuestra cultura. Cuatro tablas, dos actores y una pasión de la cadena del espectáculo. Cuatro tablas, de gran cantidad de años y una pasión. Gracias.